No cabe duda de que la inteligencia artificial ha llegado para revolucionar y para abarcar muchos ámbitos. Todas las empresas del mundo están metidos en la carrera por la IA para poder hacerse con la próxima aplicación que revolucione el mercado. Bajo esta premisa existe iMyPhoneBoxBox. Este programa es un conversor de texto a audio, pero que tiene la particularidad de que usa inteligencia artificial para generar voces con una narración casi perfecta. Esto vendría a ser como el programa Loquendo, solo que con más herramientas y opciones. Al cargar el programa, tendrás a la izquierda las opciones que puedes realizar con este software. El primero es texto a audio, eso ya sabemos qué es. Aquí simplemente agregarás el texto que desees y el programa empezará a narrarlo con la voz que tú escojas. El programa tiene muchas voces de famosos conocidos. Tiene una amplia biblioteca de voces y eso sorprende. Aunque la gran mayoría de ellos son voces con idioma inglés nativo, también tiene algunos personajes conocidos que hablan español. Una vez que elijas la voz de tu preferencia, se puede modificar algunos parámetros para lograr que la voz artificial se escuche lo más natural posible. Existen varios parámetros que podemos manejar para hacer la voz más natural. Solo es cuestión de prueba y error hasta ir agarrando el ritmo y la naturalidad de la voz. Una vez configurado a nuestro gusto, podemos darle en el botón convertir y el software empezará a trabajar. El resultado será algo como esto. Que hoy solo sea hoy, sin el peso de ayer, sin la ansiedad de mañana. Disfruta, sonríe y haz magia con tu día, porque vivir el presente es lo mejor que puedes hacer. La voz de Eminem es inglés nativo y no se oye tan mal. Aunque sí un poco robótico y sin alma, probemos otras voces. Un la de Goku, por ejemplo. Esta es la voz del Seiju japonés. Lamentablemente no es la versión de Mario Castañeda. Que hoy solo sea hoy, sin el peso de ayer, sin la ansiedad de mañana. Disfruta, sonríe y haz magia con tu día, porque vivir el presente es lo mejor que puedes hacer. Ok, nada mal. Pensé que se iba a escuchar como el típico japonés intentando hablar otro idioma. Hello, nice to meet you. My name is Sora. Oh my god, your English is good. Probemos una con la voz de Vegeta. Que hoy solo sea hoy, sin el peso de ayer, sin la ansiedad de mañana. Disfruta, sonríe y haz magia con tu día, porque vivir el presente es lo mejor que puedes hacer. No está mal, sí se parecen bastante a la voz en japonés. Aparte de configurar algunos parámetros y énfasis en las voces, también podemos agregar una música de fondo para que la narración tenga un impacto diferente. Algo parecido a esto. Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él. Cada fracaso enseña al individuo algo que necesitaba aprender. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Rompe el ciclo. Morty, álzate por encima. Enfócate en la ciencia. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. A veces la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Esto le agrega algo más de filing a la voz, aunque sea artificial. Puedes generar varios proyectos con este apartado. Solo es cosa de que vayas probando y sacando ideas con las voces que el programa tiene disponible. Pasemos al segundo que es voz a voz. Aquí podrás cargar un audio cualquiera y el programa se encargará de amoldarlo a la voz del personaje que tú elijas. Esto es muy usado en parodias de personas famosas jugando en stream o cantando alguna canción de moda. Existe una gran variedad de voces de famosos conocidos. Puede que esto te sirva para algún proyecto que tengas en mente. Por el momento yo voy a omitir esta herramienta. El tercero es algo realmente interesante. Aquí puedes grabar tu propia voz y el programa se encargará de entrenar el audio para crear un clon casi perfecto de tu voz. Solo basta con entrenar tu voz con este programa y una vez que obtengas una voz natural y muy parecida a la tuya, podrás usarlo las veces que quieras. Con esto ya no tendrás que volver a narrar tú mismo el guión de tus videos, por ejemplo. De esta manera podrías crear de forma menos laboriosa la narración de un podcast o de tus videos para YouTube. Puedes entrenar tu voz ya sea cargando archivos de audio de tu propia voz o leyendo unos párrafos y oraciones que el programa te indicará para capturar tu voz y pronunciación. Para esto último necesitas un micrófono decente y un ambiente sin tanto ruido de fondo. Este es uno de los puntos fuertes de este programa y por lo que valdría la pena pagar la licencia para poder tener todas las opciones desbloqueadas. En esta sección vamos a poder mejorar nuestros archivos de audio. Es algo parecido a Audacity, pero que solo cuenta con cuatro opciones básicas para modificar y editar tus archivos de audio. Puedes reducir el ruido de fondo, mejorar la calidad del sonido, aclarar el tono de la voz y aumentar o disminuir el volumen de algunas partes del audio. Estas opciones también hacen uso de la IAA para lograr un resultado óptimo de todos tus archivos de audio. Y este es otro gran apartado. Aquí se puede generar una canción de rap usando IAA para generar la letra y también cuenta con algunas bases para crear el rap. Solo agregas el concepto o algún tema que se te venga a la cabeza y el programa va a generar las letras. Eso sí, ¿todo será en inglés? Eso es lo malo. Espero que en un futuro lancen una actualización del software donde ya tengamos una versión en español. Luego de eso agregamos un beat que vaya de acorde a la letra y listo. Le damos en generar. El connection to nature es legendario. We're like rivers flowing endlessly, carrying life with every single entity. From the mountains to the sea, our connection to nature is plain to sea. We're like this sun shining bright, bringing warf and light to the darkness of the night. We're like the moon blowing in the sky, guiding us as we pass through time. Como verán fácil y sencillo, ya tenemos un rap que podemos usarlo en algún proyecto o como final de despedida de nuestros videos de YouTube. Aunque yo esperaría a que agregasen el idioma español. Hemos llegado a un punto donde algo tan complejo como es la inteligencia artificial haya sido moldeada y empaquetada para nosotros en un programa ligero que no consume casi nada de recursos. Han puesto en nuestras manos algo con lo que muchas personas van a poder hacer proyectos, memes, parodias, etc. Y esto es solo el comienzo. En poco tiempo, iMyPhone BoxBox será constantemente actualizado y mejorará con el tiempo. Programas como Photoshop ya incluyen el uso de inteligencia artificial en sus opciones y pronto será común descargar un programa que incluya alguna característica con inteligencia artificial entre sus opciones. En la descripción de este video te dejaré la página oficial donde podrás descargar y probar este programa en caso de que te interese algunas de las opciones que incluye. Por fiestas navideñas, la empresa iMyPhone tiene varios descuentos en varios de sus programas, incluyendo el programa que acabo de reseñar. Así que aprovechalo y pasa una buena Navidad y un buen feliz Año Nuevo. Agradezco a la empresa iMyPhone por colaborar con este canal y te agradezco a ti por ver este video hasta el final. Muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos.